No se trata de una fórmula mágica, sino de un acto espiritual. Es el gesto de la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la madre. Como los niños, cuando están asustados, van con su mamá para llorar y buscar protección. También, depositamos en su corazón el miedo y el dolor, entregándose totalmente a ella. Es colocar en ese corazón limpio e inmaculado donde Dios se refleja los bienes preciosos de la fraternidad y de la paz. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos para que sea ella la madre que nos ha dado el Señor, la que nos proteja y nos cuida.